Bienvenidos acá a un video más, hoy me encuentro muy feliz porque nos llegó un paquete, miren que alegría, que emoción de tener este paquete, pues déjenme decirle que aquí viene algo muy importante para mí y vamos a ver porque, porque viene bien selladito y ustedes ya saben, yo creo que ya vieron qué es lo que viene aquí y lo que tanto, tanto anhelábamos, por fin está aquí, por fin lo tengo, lo tenemos en nuestras manos, miren, es un estabilizador DJI, qué bonito estos son, estos estabilizadores son, bueno, para mí son mis favoritos porque yo tuve uno y son muy buenos, son bien compactos y pues me gustan, entonces vamos a ver lo que es nuevo, oh sí, el nuevo tiene hasta su sellador, sellador aquí viene, wow, qué satisfacción vamos a verlo aquí, lo voy a abrir aquí un ratito yo y ahorita Lilian que haga que lo levante un poquito para que lo estrenemos los dos, para que lo estrenemos los dos, ajá, bueno vamos, el momento de la verdad wow, miren, acá está pero, a ver si realmente traen las patillas hasta esto, hasta las instrucciones traen, aquí está, miren, wow, está nuevo este es el, el, es el estabilizador, que a mí me gusta porque es bien compacto a ver si trae las, las, los, los, los anillos, digo, a ver si los traen, me detiene acá por favor, dije, aquí ya no trae nada abajo, y aquí no trae nada, esto tendría que traer sus anillos, y ahora qué vamos a hacer? ya no viene solo viene el estabilizador, pero no trae nada aquí, no lo trae y si, si tiene carga bueno, nos llegó el estabilizador, pero no nos llegó, no nos llegó el, el, el anillito es, lo bueno que yo tengo ahí, tengo y ahora que vamos a hacer? bueno entonces va a tocar que ir a buscar el anillito que yo tengo ahí porque bueno para las personas que quizá van a decir está bien te estafaron lo que pasa que esto lo venden por combos venden el estabilizador así por ejemplo venden los que traen partidas venden los que traen esto y lo otro y pues yo digo que están vendiendo el sobre el estabilizador bueno estamos acá nuevamente presentándoles el estabilizador yo estaba asustado porque no no traía esto verdad esto esto pablo me lo dio es como un imán que trae debe traerlo siempre el estabilizador lo compramos en una tienda porque bajo pedido era porque fuimos a buscarlo personalmente pero estaban agotadísimos y no quedó de otra que dejarla encargado pero no sé si se les olvidó echarlo o no o no traía definitivamente este modelo de estabilizador pero gracias a dios ya tenemos ver y eso lo bueno que ya tenemos nos hacía mucha falta porque como canso estar así la línea si y lilian se ha dado cuenta tal vez uno dos tres vídeos no cansa pero ya grabar varios y me gusta mucho porque estos son de los más pequeños y tienen para guardar más fácil y eso es lo más lo más bonito entonces ahorita lo vamos a encender y a ver cómo nos va bueno aquí lo vamos a usar así grabando lo vamos a encender grabando y a ver cómo nos funciona aquí ustedes van a ser testigos de la primera encendida y se pone así después se da vuelta y ahí está ve que chulo estabiliza lilian calidad te miras al 100 vamos a ver aquí si lo puedes usar solo es de agarrarlo eso y ahí está lo que pasa que antes grabar así había un problema porque lilian a veces se cansaba y le ponía la mano en la bocina va lilian si en la bocina del teléfono y eso no como le digo nos hacía complicado grabar porque no se escuchaba pero ahorita ya ya se escucha bien ya se puede estabilizar vamos a ver cómo cómo funciona eso se puede mover para allá para acá bien funciona bien todo todo funciona bien todo y pues es completamente nuevo eso es lo que me alegra verdad de que venía sellado y todo pero quedamos así yo no hallaba de dónde poner la cara porque dije yo lo pedimos en una tienda y me lo trajeron por internet como les digo lo pedimos ellos lo en la tienda lo encargaron y nos nos tenía que venir pero busqué busqué en todos lados y no no encontraba yo estabilizadores entonces gracias a dios pues apareció este completamente nuevo y dicen que tienen más de estos pero no sé si fue un error no mandarme el imán no simplemente el modelo no trae eso es lo que nos nos hace tardudosos y como les digo cuesta cuesta buscar un estabilizador paulo de veras que paulo fue a comprar la otra vez y yo digo cómo es que paulo encontró porque ahorita ya muchas personas hacen sus pedidos y ya se agotan fácilmente o paulo fue a comprar cuando nomás salieron los otros este es un modelo antiguo pero está completamente funcional funciona muy bien y me gustan porque son compactos cambia los otros son demasiado delgados demasiado delgados y despechados a cambio este es más compacto bueno lilian algo que quieras agregar ahí a tu público pues de primero muchas bendiciones para todas las personas y le doy gracias a dios por un día más que nos ha brindado verdad con salud y con ganas de echarle más ganas al trabajo hoy andas con toda la actitud eso eso es lo que me alegra bastante entonces nos vemos en un vídeo más gracias por siempre acompañarnos y ser parte de nuestros vídeos hoy estamos aquí en nuestra casa y pues queríamos grabar este la otra parte del vídeo donde estamos probando a otra cosa de que miren con el estabilizador puede correr uno no se mueve más voy a venir voy a correr de allá para acá y ahí espera melide y no se mueve y eso es lo que vamos de que a veces se necesita correr y todo ahí comenten buenos días mamá hay que comenten todos si se movió o no se movió y se movió a la tierra bueno entonces nos vemos en los siguientes vídeos siempre gracias por acompañarnos